Buenos días gente, acá LTE en un nuevo vídeo. Como habrán visto en el título, hoy mostraré mis armas favoritas de Killing Flur 2, pero antes de empezar tengo que aclarar unas cosas. Primero, esto no es un top, ya que si fuera un top, tendría que lidiar con las opiniones de medio planeta, por lo que simplemente, este vídeo es un listado de armas las cuales son mis favoritas en el juego. Segundo, el gameplay de fondo no es mío, le pertenece al canal de Psychogamers, el link del vídeo original estará en la descripción del vídeo. Y por último, si quieres, puedes decirme tú también algún arma que consideres que es red piola. Sin más que decir, podemos comenzar. Bien, como primera arma, tenemos a los Static Strikers, o en español, los Golpeadores de Hierro. Esta arma es piola porque tiene buena velocidad, pero sobre todo por su ataque secundario, ya que este aplica un efecto de la granada de pulso electromagnético del Berserker, lo que viene siendo muy útil para impedir que las Sirenas griten, que los Globats no vomiten, que los Husk no disparen ni puedan usar su lanzallamas, que las Stalkers no puedan ocultarse, que los Alborotadores no puedan potenciar a los Zeds, pero sobre todo, para que los Scrakes, Flesh Pounds y Quarter Pounds no se enojen, por lo que puedes matarlos fácilmente sin que activen su rabia, ya que el efecto electromagnético del ataque secundario los mantendrá calmados hasta que el Zed muera, por lo que esta arma es la cumbia a la hora de pelear contra Scrakes, ya que puta que me cuesta pelear contra ellos sin el destripador o sin el pulverizador. La siguiente arma es el pulverizador, este enorme mazo simplemente es perfecto, claro, no tendrá las estocadas que pueden hacer las armas de daño cortante, pero su poder de aturdimiento es enorme, puedes tirar al piso fácilmente a los enemigos, lo que me viene siendo útil para que los Gorefiends y los Gorefast se dejen de molestar un rato, además, su ataque secundario es red poderoso, ya que da un golpe pesado que hace daño explosivo, por lo que es útil para matar Flesh Pounds y Quarter Pounds, y también para liberarte de grupos de enemigos cuando te rodeen, sin contar de que es perfecta para hacer que las sirenas mueran con el golpe explosivo, además que su golpe pesado puede hacer explotar el tanque de gas de los Hasg de un golpe, eso si, es preferible no usar el ataque explosivo contra el Scrake. Como un extra, la explosión recibe los bonos del demoledor. La siguiente arma, es el rifle médico con lanzagranadas, además de que puede fundir basura bien rápido y puede recibir los bonos de comando, su proyectil médico no es una bala, sino una granada, por lo que puedes curar a varios jugadores a la vez que haces daño tóxico al enemigo, sin contar de que la explosión no te hace daño y te puedes curar con tu granada también. Eso si, las granadas no se recargan, se deben comprar aparte. La siguiente arma, son los revólveres de bengalas, o como se llaman en el juego, las escute fuego. Son una alternativa perfecta para aquellos que sean una mierda con los lanzallamas como yo, hacen daño decente y prenden fuego, por lo que es bueno para apoyar a algún lanzallamas. La siguiente arma, son las Desert Eagles, un clásico en las armas, pegan fuerte, tienen un sonido lindo al disparar, y ese anillito de fuego que crean al disparar le da un toque extra. Esta arma es el arma de apoyo preferida, ya que decapita fácilmente a los bloats y destroza el tanque de gas del has de un solo balazo. La siguiente arma es la P90, un subfusil con alto cargador y rápido disparo, por lo que puedes acribillar grupos de Zets pequeños en pocos segundos, además, esta arma es la cumbia a la hora de romperle el escudo a los jefes, sobre todo a Hans Volter, ya que su rápida cadencia de tiro impedirá que se acerque para robarte vida, y tal vez te sobre algo de cargador para rematarlo. La siguiente arma, es el camión de riel, útil por si tienes un poquito de mala puntería, ya que tiene fijado automático para que nunca falles un tiro, pero eso si, ese modo te quita algo de daño, pero se puede desactivar para recuperar el daño perdido, además, es buena para poder matar Zets en específico que estén siendo cubiertos por otros enemigos, por ejemplo, un grupo de enemigos están cubriendo a una sirena o a un husk, el modo de fijado automático del cañón puede hacer que le dispares directamente al Zet, que está siendo cubierto por el resto, para facilitarle el trabajo al equipo. La siguiente arma es la escopeta Boomstick de cañón doble, mi escopeta favorita del juego, pega bien fuerte y su disparo secundario tiene múltiples usos, puedes tambalear enemigos grandes, perforar a más enemigos o usarlo para propulsarte, lo que viene siendo genial cuando un Flesh Pound, el Patriarca, un Scrake enradiado, un Quarter Pound o Hans Volter te estén persiguiendo, ya que puedes saltar y usar el disparo alternativo para alejarte, y recarga lo suficientemente rápido para que puedas repetir el disparo, aún sin habilidades de recarga. Esta es según yo, la mejor escopeta. Ahora, tenemos a la pistola lanzagranadas, es una buena arma de apoyo para eliminar grupos de enemigos o hacer daño a los Flesh Pounds con otra clase, sin contar de que recarga rápido y tiene dos daños, el de proyectil y el de explosión. Aunque para mi, es medio inútil con pistolero, ya que los bonos se aplican al proyectil, y no a la explosión. Y para terminar, tenemos al Destripador, esta arma hace un daño bien pero bien poderoso a los enemigos, su perforación es muy alta, sin contar de que sus proyectiles, se pueden tomar del piso luego de ser lanzados, y contra los Scrakes ni te cuento, su ataque cuerpo a cuerpo hace daño continuo, pero consume gasolina, y su empuje es como si fuera un golpe normal de cuerpo a cuerpo. Y contra jefes, los puede fundir así de fácil. Y bueno muchachos, aquí termina este video, en los comentarios puedes también poner de tus armas favoritas, y como siempre dale al me gusta si te gusto, suscríbete si quieres ver más, y todas esas fantochadas que hacen los youtubers grandes para mantenerse. Como siempre, abajo en la descripción, estará el servidor de Discord, el gameplay de fondo del autor original, y el soundtrack que he utilizado. Los saluda L33T, y recuerden, no usen superviviente con armas de berserker, eso es como detonar una bomba que tienes en la mano.